La fe, Ángel Torrici, abisal, augusta, misteriosa, reina de los confines más sepultos, inhóspitos y yermos. Obradora de grandezas, manantial, en los desiertos impenetrables del alma. Intérprete de los profundos enigmas del cielo, yace omnímoda y perenne. Brilla vigilante, latente y altiva, estela sutil, soberana, incandescente. Hidalga y etérea, lista, perspicaz, subyugante, pero sola, siempre sola. Indómita, discreta, cautivante. En su desnudez prístina, ausculta, amansa, florece. En su tenue presencia, siempre diáfana, vital, inquietante, se alzan silencios. Se tejen misterios, ocultos, pródigos, intensos. Y en su liturgia intrépida, ardiente, desafiante, sentencia, ennoblece, corona. Acalla olimpos huecos, vacíos, quebrados, lacerantes, ávidos, de su caricia, de su voz, su osadía, su consuelo. De su animoso canto, encendido, fecundo, angelical. De su vívida fragancia, cándida, refulgente, tempiterna. Gracias. Gracias. Gracias.